Hoy platicaremos de Lorenzo Córdoba, sí, el dirigente del INE. Lo tienen en la mira, Lorenzo Córdoba podría salir estrepitosamente del INE debido a que ha convertido al órgano encargado de organizar las elecciones en un espacio manchado por la corrupción, el frado electoral y que resulta exageradamente caro para los mexicanos, que se valen de su autonomía para exigir sueldos superiores al presidente. Además de lujos y privilegios para sus consejeros, y por si fuera poco, defender a capa y espada los altos presupuestos que reciben los partidos políticos. Bienvenidos a Nopal Times, mi nombre es Jaspín Gómez, es un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes y el día de hoy les presentamos Morena va por Lorenzo Córdoba, presidente del INE por cómplice de fraude electoral. ¡Comenzamos! ¿Qué onda mis Nopal Brothers, Nopal Sisters? ¿Cómo están? Como se encuentran, espero de todo corazón que estén bastante bien. Y bueno, vayámonos a lo que nos rujo y chencha, que es la noticia. ¿Qué está pasando con Lorenzo Córdoba? Lorenzo Córdoba, pues es uno de los dirigentes acá más competidos de alto mando del INE, pues es el número petatero, y lo único que quiere es dinero. ¿Por qué? Porque brincó cuando le dijeron que iban a reducir el 50% de los recursos para los partidos políticos, lo cual no le pareció. Y dijo que ¿por qué tanta maldad? Que nomás el 20% sería bueno y se estaba arriesgando. Eso lo dije en una noticia más atracito. Pero bueno, el punto es que también lo quieren destituir de su cargo, porque ahora quieren que su cargo político dure nada más 3 años, no 6 años, y pues tampoco le parece. Y dice que si él no está en este puesto político, pues todo se va a venir abajo. Ay, válgame Dios, como si fuera él el pilar de todo, ¿verdad? Y además de esto, pues el señor no quiere que se le recorten tampoco los recursos dentro del INE, porque menciona que ya vienen las elecciones en el 2021, que van a ser las elecciones más caras de toda la historia, y pues en dónde van a sacar el presupuesto y el billoyo, ¿verdad? Ay, qué barbaridad, lo único que quiere es echarse todo a su bolsillo, porque no es una pena, dulce, y al final del video voy a mostrarles todas las chocuras que ha sido y en las que ha estado embarrada, además de otras más, ¿verdad? Pero pues si les digo todas, se nos va el tiempo. Ahora sí, vayamos a ver directito la nota para que vean que todo lo que les digo no es mentira, hay pura información fidedigna aquí, y dice así. Consejeros del INE prevén ganar 85% más que el presidente. El Instituto Nacional Electoral envió un proyecto de presupuesto en el que sus consejeros ganarían casi 85% más que el presidente de la República, cuyo salario actual es de 108 mil pesos mensuales, reveló este lunes el diputado federal Pablo Gómez de Morena. No les importa lo que dice el artículo 124 de la Constitución, que nadie puede ganar más que el presidente, sabe. Y entonces ahí está. Quieren ganar más dinero, los del INE no tienen vergüenza. ¿Y saben de dónde sacan ese dinero? De nosotros los mexicanos con nuestros impuestos, qué barbaridad. Y nosotros dormidos sin decir nada, sin alegar nada, sin alzar la voz. Pero bueno, vayamos a ver qué más tenemos por acá. Y es que dice, Córdoba defiende presupuesto de INE ante diputados. Recorte pone en riesgo elecciones, según él. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, advirtió a diputados que un eventual recorte presupuestal para 2020 pondrá en riesgo las elecciones del 21, que serán las más grandes y caras en la historia del país. ¿Qué les digo, va? Pura veracidad aquí. Y luego dice, Lo anterior, luego de que en el presupuesto de ingresos de este año, el instituto sufrió un recorte de 950 millones de pesos, en tanto para 2020, propuso una asignación presupuestal de 12.493 millones de pesos. Señaló que un recorte presupuestal en vísperas de las elecciones intermedias de 2021, en donde se realizarán procesos electorales en las 32 entidades del país, pondría en riesgo las certezas, la transparencia, la operatividad de los comicios. Pondría en riesgo. Es aquí donde yo digo, ahora sí ya le preocupa que de verdad haya transparencia, ahora sí ya le preocupa que todo esté libre de corrupción, y entonces, pues sí, ¿verdad? Justifica o va a justificar el que si las cosas no salen bien y que va a haber corrupción es porque les recortaron el presupuesto. Como si eso con presupuesto alto o presupuesto bajo no lo hicieran. ¡Ay, qué barbaridad que se venga a otro lado con cuentos chinos! Vayamos a ver qué más hay por acá. Y es que proponen disminuir la presidencia del Consejo del INE, que les dije al principio. Dice, la reforma propuesta es que la presidencia del Consejo será rotativa cada tres años y recaiga en el consejero que la Cámara de Diputados designen. En caso de que se avale esta iniciativa, en San Lázaro, en el Senado y en al menos 10 y 100 entidades del país, también se removería al actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el próximo mes de abril, que entraría en vigor a partir del 2020. ¡Ay, pues no quiere soltar el... pues la mamí, la verdad, que le está dando ahí para la papa, para tragar, por no decir más feo, y obviamente se va a indignar y va a inventar mil cosas. Aquí está una de ellas, y es así. Dijo, anticipar mi salida del INE afectaría la autonomía. ¡Ay, Dios! Dice, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que la propuesta de reforma para anticipar su salida va en contra de la lógica de que ese organismo electoral sea autónomo y los nombramientos no dependan de los ciclos políticos ex-senales. ¡Ay, ahora resulta que si ahí se va, la autonomía se va a ver afectada! ¡Ay! Luego dice, el Congreso decide Córdoba ante propuesta para acortar su periodo en el INE. ¡Ay, se le cayó la cara, pobrecito! Y en palabras textuales menciona, esa es una decisión del Congreso de la Unión y del órgano reformador de la Constitución, es una iniciativa que se presentó hace algunos meses. Si la decisión en la Cámara de Diputados es romper toda esa lógica con la que se construyó a lo largo de 20 años que los nombramientos de los integrantes del INE no dependieran de los ciclos políticos, ni seccionales, ni trianuales de la Cámara de Diputados, pues adelante. Ah, y se hace la víctima, y luego dice, si lo que se decide es que los órganos electorales deben depender de esas mayorías, pues hay muchas maneras de lograrlo, pero es una discusión que se tiene que dar en la Cámara de Diputados, por lo demás, siempre hemos atacado la Constitución. ¡Ay, ahora resulta que muy preocupado por la legalidad! Y, bueno. A continuación, les voy a leer y les voy a mostrar que este señor, además de que es evidente que no quiere soltar el poder, pues es una personita no muy grata, ¿verdad? porque ha desaparecido vehículos, ha estado haciendo esos chanchullos dentro de la institución del INE, y vayamos a verlo. Y dice así, desaparecen 320 vehículos en el INE, presidido por Lorenzo Córdoba. ¡Ahí está! El órgano interno de control OIC del Instituto Nacional del INE detectó una serie de contrataciones injustificadas y la ausencia de 320 automóviles que pertenecen a su flota vehicular. Además, halló varios casos en los que el INE sin justificación contrató servicios de terceros para desempeñar tareas para las que sí se encuentra capacitado o cuenta con el personal suficiente. ¿Como para qué, verdad? Además de esto, se encontró que hubo un cumplimiento de contratos por los servicios de lavandería, limpieza, higiene, jardinería y fumigación, y dijo que a partir de estos incidentes se comenzarán a tener mecanismos para conocer de inmediato las denuncias, lo que permitirá combatir la impunidad de este tipo de casos. Además, el órgano de control interno detalló que están por implementarse sanciones ante estos hechos, entre los que destacan multas por 124.000.6 millones de pesos. Ahora vayamos a ver qué dice la opinión pública a través de redes sociales. Y esto dice así, ¡Ojalá! Estas ratas ya sienten que esa dependencia de gobierno les pertenece y hacen lo que se les antoja, principalmente Lorenzo, el llanero Córdoba. Dice Teresa, Urge que el Congreso de Unión remueva a los integrantes del INE, empezando por el consejero presidente Lorenzo Córdoba. José María, Ya es hora que se vayan. Urge un nuevo INE. Isa, Una excelente iniciativa para que se rompa el ciclo vicioso del INE. Yo la apoyo. Dejar a Lorenzo Córdoba afuera le dará paso para que se limpie el INE. Tres años es un buen periodo y mejor aún que sea rotatorio. Ya basta de mantenidos. Ahora sí, vayámonos a nuestras espinosas conclusiones. Conclusión número uno. Efectivamente, hacer un cambio dentro del sistema del INE sería muy benéfico, porque ya van más de 20 años que están así y pues no más estamos viendo el mismo gato revolcado una, dos y tres veces, haciendo pues lo mismo de siempre, robándose el dinero, la misma gente corrupta, la misma gente que no quiere aportar absolutamente nada para México. Entonces, si se llevan a cabo estos cambios, puede que vaya a haber cosas benéficas y positivas para todos. Recordemos que hay una frase que dice que si quieres cambiar o que las cosas cambien, pero tú sigues haciendo lo mismo y nada cambia, pues entonces el que tiene que cambiar eres tú. Entonces es así donde nos damos cuenta que los cambios ayudan bastante. Conclusión número dos. El INE se ha vuelto una institución cara, que no quiere austeridad, que solamente quiere billoyo, no solamente la institución, sino también las personitas que están a cargo de ella. Entonces hay que limpiar, llámonos a Dios mis prianistas, y que siga la gente que de verdad quiera aportar algo al pueblo mexicano y hacer algo por la nación. Bueno, yo quisiera saber, mi querida familia, qué es lo que piensen ustedes sobre todo esto. ¿Deberían de quitar a Lorenzo Córdoba de su cargo, pues, de alguna manera político o no? Yo quisiera saberlo, déjenmelo en los comentarios, los estaré leyendo. Si les gustó el video, les pido me dejaré un like, lo comparten, se suscriban y recuerden que siempre, siempre, siempre que estén bien informados para que no nos vean acá en el mapa. Hasta la próxima. Hoy platicaremos de los personajazos que se creen mejores que el presidente y que su trabajo es todavía más complejo y pues que por eso deben de ganar más dinero que él. De igual manera, hablaremos de cómo los diputados están haciendo ahí un deschongue y se están peleando por la ley nieto. La sed y hambre de poder carcome las almas de los políticos que a continuación vamos a mencionar.